Hey, que pedo amistades, yo soy... Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¡Sailor Spive! ¿Y? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero estén... Increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video. Y se la van a pasar... ¡Bomba! Amigos, amigas, amistades. Bienvenidos sean a una nueva edición de Relatos Terroríficos. La rama adulta tumbísima, donde leo sus experiencias más terroríficas, escalofriantes, macabras, sobre un tema en específico. La temática de hoy van a ser relatos terroríficos con figuras religiosas. Amigas, se viene fuerte. Este, en lo personal, es de los temas que más me dan miedo. Ya les he mencionado anteriormente, las figuras religiosas me mega espantan, me mega sacan pedos. Y yo sé que a varios de ustedes también les aterran bastante. Así que bueno, amigas, hoy promete ser una noche terrorífica. Así que vengan y acompáñenme a escuchar relatos terroríficos con figuras religiosas. ¡Qué miedo, amigas! Veamos. Como una persona que se ha acercado al mundo del esoterismo, me he dado cuenta de cómo la gente se siente mega atraída por figuras que no aparentan lo que son. Te cuento, normalmente, cuando se da la fiesta de Año Nuevo, mi familia y yo solemos ir a una iglesia que, a pesar de no estar cerca de mi casa, es simplemente muy hermosa. En esa iglesia se encuentra un Jesús acostado en una cama, encerrado tipo Blancanieves. La verdad es que siempre me ha dado unas vibras raras, y no soy el único. Mi mamá cada que lo ve se aleja porque dice que no le gusta ni tantito. Esta figura es de tamaño real, pero nunca la sentí tan pesada como el año anterior. Verás, Sailor, en los últimos meses me he dedicado a estudiar sobre el esoterismo, energías, plano astral, etc. Estudiando el tema de lo paranormal, te das cuenta de muchas cosas, y sobre todo, te vuelves más susceptible a que te pasen este tipo de cosas. Cuando fuimos a la iglesia, recién un día antes de que fuera oficialmente 2023, al entrar me sentí muy pesado. No te miento cuando digo que al mirar a ese Jesús, pude ver cómo lo cubría una sombra negra, y la cabeza comenzó a dolerme. Los demás santos y figuras se sentían igual. Esto no me había pasado antes, y la verdad es que me dio miedo y ya me quería salir. Pero ahí seguía metido, porque familia mega religiosa. Va a sonar mega fumado, pero en verdad, con cada persona que entraba a la iglesia, yo sentía que me dolía cada vez más la cabeza. Quizás no muchos saben, pero este tipo de cosas suelen pasar porque en las iglesias no se preocupan realmente por lo que habita en sus espacios. Hay quienes lo creerán, hay quienes no, pero al final del día, lo que nosotros vemos en las iglesias, como nuestros santos, y a quienes le rezamos, pueden estar habitados por otros entes. Así es, seres de bajo astral que le roban energía a tu abuela cada que le reza. La cosa no terminó ahí. El dolor siguió, y hasta nervioso me estaba poniendo. No dejaba de voltear a todos lados. Ya no sé si era que estaba mal viajado o qué, pero me sentía burlado, como si todas las estatuas religiosas que ahí estaban me vieran y se rieran. Después le pregunté a mi tía si sentía lo mismo. Ella es una mujer muy sensible a las energías, y supe que no exageraba cuando me dijo al oído, no les hagas caso, no les tengas miedo, ni les dediques un rezo directamente a las estatuas. Tú háblale a Dios, ellos no son de fiar. Me mega asusté, porque mi tía no es de esas que se ponen a jugar con esas cosas. Quedé frío porque solo confirmó mi sospecha sobre lo que pasaba. Antes de salir de la iglesia, noté que mucha gente se quedaba viendo ese Jesús, como con miedo, alejándose y luego yéndose. Hasta agua bendita hice que me tiraran porque sentía que me iba a dar algo. Si ustedes sienten que esas cosas los observan, yo no los tomo por locos. Ustedes solo protejanse y van a estar bien. Las iglesias, la verdad, pueden llegar a ser lugares muy cargados de energía. Amiga, gracias por tu relato. Y hace no tanto, creo que en una altra tumbísima, igual le habían contado una experiencia parecida de... Creo que era una chica que entró a una iglesia, justo creo que al Vaticano, y que se sintió súper mal. Que sentía que se reían de ella. ¡Sabe, mi as, qué horror! Y también me recuerdo a una... Como dijiste eso del Jesús pesado y así. Me recuerdo a mi as... Creo que en mi rancho, si no me equivoco, si es en un pueblo de Sonora, hay una iglesia donde tienen un Jesús. Pero es un Jesús como de este vuelo. No sé. Y se supone que lo podías cargar si eras santo y libre de pecado. Y si no lo podías cargar, era porque algo traías. O yo que sea, mi as... Me acuerdo que sí lo intenté cargar. De niño, pero nunca lo logré. Y aparte me espantaba un poco. Pero bueno, gracias y sigamos. Yo, años atrás cuando estaba en la universidad, solía tener muchos trabajos temporales para ayudarme con mis gastos. Y por lo mismo de la escuela, no podía durar mucho en ellos. Mi familia es muy religiosa. Así que entre sus conocidos, había unos que se dedicaban a restaurar obras de arte. Cuadros, estatuas, etc. Yo empecé a trabajar con ellos. Y pues nos tocaba ir a todas las iglesias a restaurar muchas cosas. En especial, las imágenes tipo estatuas, esculturas. En una ocasión, ellos me dejaron sola haciendo la restauración de dos Cristos. Uno crucificado y otro del santo sepulcro. Aquí empieza lo extraño. El primero que hice, fue el que estaba crucificado. Estaba enorme. Y ese solo tenía que rezanar unas cosas y pintar. La cosa, es que cuando le estaba pintando la cara, miré sus dientes y se veían súper reales. La parte de las costillas también. Pero X, intenté ignorarlo. Cuando me tocó el segundo Cristo, sí me saqué muchísimo de onda. Ese sí estaba muy maltratado. Olvidé mencionar que eran figuras súper viejas. Fácilmente de más de 50 años. Pero en eso, llegó uno de mis jefes porque yo tenía que irme a la uni. Así que dejé empezado el trabajo y él lo terminaría. Cuando estaba en clases, noté que estaban llegando un buen de mensajes a mi cel del grupo de trabajo. Cuando por fin tuve oportunidad de leerlos, no lo podía creer. Resulta que los Cristos que me había tocado restaurar, tenían huesos humanos reales. Los dientes que me habían sacado de onda, eran de humanos. El otro Cristo, que era un poco más pequeño, al parecer tenía huesos como de adolescentes. Todo el equipo se asustó, pero en ningún momento fue un escándalo o se suspendieron labores. Mi jefe, a los días me dijo que antes la gente ofrecía a los restos de sus familiares para que hicieran las estatuas o esculturas, para que se vieran más realistas y que sus seres queridos estuvieran más cerca de Dios. A mí se me hizo súper turbio todo este asunto y si te lo preguntas, seguí trabajando en eso un buen tiempo y esa no fue la única vez que tuvimos un caso como ese. Oye, man. Sajo cero, siento que igual me hubiera espantado. Y creo que también llegué a escuchar en un podcast algo parecido a eso. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Esto es algo que sucedió en mi infancia. Tenía alrededor de unos 6 o 7 años. Mi familia no suele ni solía ir a la iglesia. Somos católicos, pero no practicantes. Esta fue una excepción, porque unos días antes de este evento había fallecido una prima recién nacida. Debido a esto, las cosas en mi familia estaban sensibles y el ambiente estaba muy frío y denso. Recuerdo haber tenido sueños muy extraños por ese entonces. Desde sueños en los que parecía pasear por el infierno, hasta sueños en los que veía a varios familiares que habían fallecido antes de que yo naciera. Fuimos a una iglesia cercana a la casa de mis abuelos. Se comenta que ahí pasaban cosas extrañas, pero usualmente la gente lo asociaba con apariciones divinas. El ambiente estaba muy pesado, el cielo gris. Mi familia estaba llorando y yo, junto a mi hermana, estábamos un poco asustadas debido a que tanto ella como yo de alguna forma sentíamos que algo malo iba a pasar. El cura comienza la misa. Todos se ponen de pie y estaban rezando en honor a mi prima. Yo estaba al lado de mi mamá tratando de prestar atención a la misa y justo al lado de nosotras había una virgen enorme con el niño Dios en brazos. Durante la misa, yo podía ver por el rabillo del ojo como algo se movía. Decidí no prestarle tanta atención ya que no quería que mi mamá me regañara. La misa sigue y yo no podía dejar de ver como si algo o alguien se estuviera moviendo a mi lado. Con un poco de miedo y desesperación por saber qué pasaba, volteé. Solo vi a la enorme virgen inmóvil con una expresión de tristeza muy marcada. Por alguna razón no pude despegar mi vista de ella. Hasta cierto punto me parecía hipnótico ver cada detalle de la ropa y de su cara. De repente me fijo bien en su rostro. Parecía estar llorando. Se veía extrañamente húmedo. Me le quedé otro rato viéndola hasta que noto que me está viendo a mí directamente a los ojos. Lo más perturbante fuera de esa mirada pesada y triste fue ver que el niño que sostenía en brazos también me estaba viendo. Solo que él tenía una mirada seria sin expresión alguna. Eso hizo que me girara a seguir viendo la misa. Le agarré la mano más fuerte a mi mamá tratando de ignorar lo que había pasado hace unos minutos. Traté de ignorarlo lo más que podía pero de repente escucho como hacen por obvias razones no volteé pero la curiosidad me mataba. Así que decidí voltear y nada. Solo seguía viéndome la virgen. Sigo intentando prestar atención hasta que escucho como susurran oye mírame escúchame con una voz pesada y rasposa. Acaba la misa y yo comienzo a llorar del miedo. Salimos de la capilla para que me calmen. Una vez logran calmarme seguía sin poder contarles lo que me había pasado del susto que me cargaba encima. Mi familia pensó que se trataba de que extrañaba a mi prima y mi abuela se ofreció a llevarme otra vez dentro a mostrarme que todo estaba bien. Desde la entrada podía ver cómo la virgen me miraba junto con el niño. Podía notar cómo movía levemente sus labios y caían lágrimas de sus ojos. Su mirada fría y pesada me siguieron por todo el pasillo que había entre las banquetas. Eso empeoró todo y comencé otra vez a llorar. Esta vez era peor lo que ocasionó que nos fuéramos de ese lugar. Saludos a Melo y Marielena. Muchas gracias por este relato y sigamos. Todo empezó cuando yo tenía siete años. Durante esta etapa de mi vida mi mamá trabajaba el día completo por lo que yo pasaba todo el día y todos los fines de semana en casa de mi papá. Él y su familia eran fanáticos religiosos, creyentes del catolicismo y tenían creencias super extremistas de que absolutamente todo era un pecado. Mi papá además era una persona sumamente agresiva, era vicioso, irresponsable, depresivo e inestable por lo que yo odiaba tener que pasar tanto tiempo con él. Pero otra razón por la que detestaba ir a su casa estaba llena por completo de esculturas de arte sacro, crucifijos llenos de sangre con un cadavérico Jesús en el centro, figuras de demonios desangrándose y gritando, vírgenes llorando desconsoladamente y cuanta aberración te imagines. Mi papá además era tan irresponsable que jamás pagaba la luz, limpiaba la casa o arreglaba desperfectos de ésta, por lo que prácticamente yo vivía en una enorme y fría casa abandonada llena de todos esos horrores religiosos. Creo muy firmemente que esto sumado a las actitudes de aquella familia me hizo generar una gran aversión a la religión y a la idea que me imponían de Dios. No recuerdo exactamente la fecha en la que comenzaron a darse los hechos porque fue de manera muy gradual. De repente sentía que había alguien observándome o siguiéndome, que nunca estaba solo en las habitaciones, o escuchaba ruidos que conforme pasaba el tiempo eran más estruendosos. Yo nunca sentí miedo ante ninguna de estas situaciones y hasta podría decir que me acostumbré. Tanto me acostumbré que cuando menos me di cuenta un ente comenzó a presentarse delante de mí. Nunca cuento esta historia a la gente porque estoy seguro de que no me creerían pero yo de verdad te puedo jurar que todas y cada una de las palabras aquí escritas son verdad. Esta cosa parecía sacado de una película de terror o de la peor pesadilla. Era extremadamente alto y delgado, blanco, con cabello negro que cubría toda su cara, cuernos enormes, negros, y manos y pies con terminación en forma de garras que parecían difuminarse y desaparecer. Todo él era traslúcido, pero a pesar de ser tan horrible como suena, yo nunca le tuve miedo. Su presencia no fue repentina por lo que jamás me sacó un susto. El hecho de saber que a cada habitación de esa horrible casa a la que iba, él me acompañaba, me generaba una extraña sensación de paz que contrarrestaba mi cotidiana soledad. Las apariciones ocurrieron durante los siguientes cuatro años, pero solo en casa de mi papá, hasta que dejé de convivir con él definitivamente y poco tiempo después me enteré de que había vendido la casa. Jamás volví a ver esa cosa que en cierto modo llegué a considerar mi amigo. Hace ya casi un año conocí a una persona que cambió completamente mi mala percepción de la religión. Ella es católica y me ha ayudado mucho en la búsqueda de mi espiritualidad. Un día decidí contarle esta historia y lo que me dijo realmente me hizo mucho sentido. Su teoría es que este ser era en realidad nada más y nada menos que mi ángel de la guardia que sabía de mi terror por todo lo relacionado a la religión y por lo tanto comenzó a presentarse ante mí y protegerme de los maltratos que vivía como lo contrario a un ángel común sabiendo que así no me generaría tal horror. Saludos a Sigi, Rafka, Fer y Pietri. Ay, pues mira, ni idea de qué haya podido ser eso, pero pues mínimo no me da un tan mal indicio de que digas que no te espantaba y que hasta sentías como un cierto sentido de seguridad cuando me acompañaba. Sabe, qué miedo, pero pues cada quien amea, pero bueno, gracias por este relato y sigamos. Desde pequeña le he tenido pavor a las imágenes religiosas y a las estatuas de esta, por lo que contaré dos anécdotas. La primera. Hace unos meses había viajado a Ciudad de México, específicamente a Coyacán, donde me hospedé en un Airbnb en el centro de ahí. Es una casa grande y veníamos en familia numerosa, pero como eran todos pareja, a mí me tocaba dormir en un cuarto sola, la cual estaba llena de libros viejos y no tenía ventilador. Ese mismo día dormí normal. Al día siguiente, visitamos la zona y acabamos yendo a la parroquia San Juan Bautista. No estoy completamente segura si era esa, pero eso me dijeron mis familiares. Y, aunque no carecía de muchas estatuas, sentí mucho cansancio y me comenzaba a dar taquicardia al entrar. Y las imágenes de Jesús, específicamente, me transmitían escalofríos, hasta que por voluntad decidí salirme de esa parroquia. Para no hacer la historia más larga, esa noche me acosté a dormir a la medianoche, de repente, soñé que estaba en ese mismo Airbnb, pero era una fiesta, una fiesta extraña con gente bailando en cámara lenta, pero con caras borrosas, hechas como de arena, ya que veía mini partículas volar por todo el lugar. Comencé a sentirme apretada, como si adrede, las personas me quisieran asfixiar. Sentí calor y recuerdo la desesperación de querer salir de ahí, hasta que encontré la puerta de salida, justo como en el Airbnb. Volteé una vez más hacia las personas antes de salir y sus caras se veían aguadas, como derretidas, haciendo que sus bocas se vuelvan largas como sus ojos. Sentí pavor y salí. Después, recuerdo que salí a la calle, que se había transformado en una carretera, una carretera extraña, y me planté en medio de esta, y a lo largo veía una farola que iluminaba un señor caminando hacia mí. Estaba cojo y erguido y tenía una de sus manos tocando su estómago. Son de esos sueños donde estás un poco consciente, por lo que empecé a tener taquicardia cuando ese señor comenzó a correr hacia mí. Parecía que no pesaba su correr, sus piernas parecían rotas y se movían por todos lados. Llegó a una cierta distancia, tenía la cara roja, llena de sangre, y la poca luz no me dejaba distinguirla, pero estaba desnudo, tenía el pelo un poco largo, se le veían las costillas desde la piel y sucio y portaba una corona de espinas. No voltees, está detrás de ti, me dijo y me agarró mi mano con las uñas. Casi me da un paro cuando veo que su mano tiene un hueco. El señor era tan vivo que hasta podía ver pequeños insectos introduciéndose a su piel. No miento, recuerdo que volteé y era Jesús otra vez, pero con una cara larga hasta su cuello y con la boca abierta, viéndome fijamente, abriendo los ojos a más no poder, estábamos cara a cara. Levanté llorando, gracias a Dios y era de mañana, pero la mano donde justamente Jesús me había tocado, me dolía como si toda la noche algo estuviera encima de ella, me costó mucho dormir los siguientes días en esa casa. La otra anécdota era cuando tenía unos 13 años, mi ex madrastra era muy religiosa y hacía renta de imágenes y estatuas religiosas, es decir, te prestaba una estatua para el rezo por cierto tiempo, por lo que la casa de mi padre estaba llena de estas imágenes y una estatua tamaño real de Santa Filomena. Te adjunto una foto que se parezca a la estatua que tenía. Un día, me quedé a dormir con mi papá, mi madrastra no estaba ya que se había peleado con mi papá. Estábamos viendo cortometrajes en la cama y a un lado de esta estaba la estatua que miraba hacia arriba y sus manos estaban en forma de rezo. De un momento a otro, mi papá bajó a cocinar la escena y la lista de reproducción de YouTube cambió repentinamente, dejando un cortometraje llamado Detrás de la puerta, sobre un niño fantasma detrás de un closet, creo que todavía está en la plataforma. Casualmente, el control de la tele se encontraba en la misma mesita donde estaba la estatua, en sus pies realmente. Cuando volteé a buscar el control para cambiarlo, sus pies estaban mojados, de repente sentí una mirada, era ella, Sailor, ella estaba mirándome fijamente, cosa imposible porque miraba hacia arriba y ahora miraba hacia abajo y a un costado, sus ojos estaban más abiertos y tiraban gotas de agua. Recuerdo que apreté mal un botón por el susto y la tele comenzó a ponerse gris, como si no tuviera señal y emitir un sonido fuerte. Tuve que gritarle a mi papá para que vuelva, cuando me repuse la estatua estaba normal. Unos días después, mi madrastra se fue de la casa, llevándose esa estatua. Hablé con mi papá de ese suceso y atribuyó a que era una estatua muy repartida y que podría ser que se le haya pegado algo. Tal vez estoy arrepintiéndome un poco de grabar esto porque me imaginé todo y estoy ya bien asustada y vamos empezando, pero muchas gracias por compartir tu relato y sigamos. Realmente no sé cómo comenzar, así que iré directamente con el primer relato. Esto sucede cuando yo tenía ocho años. Para ese entonces, solíamos viajar al estado de Chihuahua porque mi papá estaba trabajando en una mina cerca de Basaseachi. Mi mamá nos llevaba y nos hospedábamos en casa de uno de sus tíos hasta que mi papá pudiera regresar a descansar con su familia y así volver a casa juntos. Recuerdo que íbamos constantemente a la iglesia y al principio lo odiaba en esencia porque me parecía aburrido estar ahí, el tiempo me parecía interminable y la simple idea de ir a misa me parecía una tortura. Nunca sentí nada normal, solo pena por algunas figuras religiosas. Casi toda mi estancia en esa casa mientras vacacionábamos en el lugar había sido normal, hasta una noche cualquiera donde nada en particular había sucedido. Lo que quiero relatarte es un sueño. Yo entraba a un lugar que parecía estar completamente oscuro hasta que vi a lo lejos una tenue luz que revelaba un Cristo crucificado. Al principio no sentí nada, como mencioné nunca sentí miedo porque se me había enseñado que aquel sujeto era mi creador y protector. Pero poco a poco la situación comenzó a desfigurarse y no distinguía mis emociones, comencé a inquietarme. Estaba perpleja en la oscuridad, sentí como el miedo terminó de tensar cada uno de mis músculos y lo que parecía estar en la lejanía en un abrir y cerrar de ojos estaba frente a mí la cara de un hombre brutalmente torturado pero esta vez estaba enojado. Yo no decía nada, solo se escuchaba mi respiración ante el silencio ensordecedor. Lo que estoy a punto de contarte, probablemente algún adulto o persona que esté escuchando o leyendo esto lo considerara ridículo. Solo basta imaginar que esto le ocurrió a una niña de ocho años que no pudo contarlo en días porque se pensaba que había blasfemado pero en fin. La cara de aquel sujeto comenzó a desfigurarse y a gritar. Su cuerpo bajó de la cruz e hizo movimientos que no considero humanos. Yo pensé que estaba bailando, lo único que pude pensar era que me estaba castigando, que estaba enojado porque no me gustaba ir a su templo. Me sentí culpable y amenazada. No recuerdo palabras, solo sonidos y esa forma tan extraña que tenía de retorcerse por el lugar. Desperté horrorizada y sin poder contarle nada a nadie porque el simple hecho de haber soñado algo tan retorcido me parecía una blasfemia. Creía que iban a regañarme, sentía que alguien iba a reprenderme. Para mi mala suerte era domingo y teníamos que ir a misa. Mi ama cuenta que entramos a la iglesia, estuve unos minutos dentro y al cabo de poco tiempo salí corriendo de ahí. Mi tío, que en paz descanse, se ofreció a salir conmigo para cuidarme. Ella dice que a lo lejos veía cómo estaba aferrada a los barandales del lugar, atemorizada. Fue hasta viajar de regreso a casa cuando tuve el valor de contarle a mi mamá lo que había soñado y entonces ella confesó yo también he soñado lo mismo. Al parecer y con justa razón nunca habló de ello con nosotros pero es cierto que en mi casa había muy pocas figuras del estilo. La segunda historia es un poco más corta. Esto le sucedió a mi ama cuando nacieron mis hermanos. Cuenta que una noche después de varios intentos por dormir a mi hermana la bebé se quedó profundamente dormida. Mi ama estaba muy cansada sin embargo todavía permanecía en vigilia ya que los bebés aún eran unos recién nacidos. Mi madre se acercó a la cuna y lentamente bajó a mi hermana para que pudiera descansar mejor. Cuenta que sintió la inercia de voltear a su periferia donde había una imagen de la Virgen de Guadalupe y sucede lo mismo que te cuento solo que mi ama no estaba dormida. Asegura estar totalmente consciente al ver como la cara de la Virgen gesticulaba hasta sacarle la lengua en gesto de burla. Mi ama es una persona que se pone histérica con las burlas te lo digo como su hija cuando era niña muchas veces llegó a darme con la chancla por estarme burlando de ella es como si no sé saquen sus conclusiones. A mi ama no le gustan los santos actualmente en mi casa no hay ninguna figura o imagen de ese tipo tampoco vamos a la iglesia. Ella quiso darle una nueva oportunidad a Dios y nos acercamos a la iglesia cristiana pero también tuvimos experiencias extrañas. Una vez en el culto muchas personas se desmayaron y la pastora juraba que Dios estaba eligiendo personas para una misión o no sé qué y otras situaciones que acarrieron muchísima mala suerte. Mis padres se separaron mi padre perdió un buen empleo y muchas tragedias más sucedieron así que simplemente decidimos dejar de creer saludos a Yaya y muchas gracias por compartir tus relatos sigamos. Cuando tenía aproximadamente 12 o 13 años era muy común que acompañara a mi abuela a las misas de la iglesia en la que ella participaba. Varias veces la ayudé con la organización o decoración de ciertas misas y ese tipo de cosas limpiar las imágenes y estatuas de los santos que estaban ahí pasar a recoger dinero en las misas etc. Había una misa en especial que siempre me provocaba un sentimiento de extrañeza y hasta cierto punto miedo pero aún así participaba si mal no recuerdo se le llama misa del fuego nuevo y a grandes rasgos esta se hace no sé si después o antes del viacrucis. Cada persona participante en la misa debe llevar una vela o un sirio bendito que será encendido por un sirio más grande que tiene el padre y dura más de una hora. Yo me encontraba en la iglesia desde antes de que las demás personas llegaran. Estaba esperando a que terminaran de arreglar la iglesia para dar inicio a la misa. Después de un rato la gente empezó a entrar y el padre comenzó. No sé exactamente cuánto tiempo tiene que pasar pero llega un punto en la misa en el que todas las luces de la iglesia se apagan y es cuando todas las velas se deben de comenzar a encender y sólo éstas deben de alumbrar la iglesia. Dejo una imagen de referencia. En fin en ese momento me dieron ganas de ir al baño entonces para salir a los baños y no interrumpir tenías que pasar por la parte de atrás del escenario donde se encontraba el padre. Ahí había una puerta que te llevaba hacia un cuarto grande y oscuro que conectaba con un pasillo largo que llegaba hasta los baños. Me levanté de mi asiento justo cuando apagaron las luces así que lo único que tenía para alumbrarme era una vela. Caminé y entré al cuarto que te mencioné antes. Como estaba vacío el eco de mis pasos escuchaba por todo el lugar uno por uno haciendo que el lugar diera todavía más miedo. Caminé despacio por el cuarto hasta llegar al pasillo donde vi una figura alta cubierta con un manto negro esta tenía la cara hacia abajo como mirando el piso y sostenía un rosario en sus manos juntas. Supuse que era una señora que no había alcanzado el lugar o algo así y se había quedado ahí parada. El verla ahí me tranquilizó porque ya no estaba solo así que caminé un poco más deprisa y con un poco de menos miedo que antes. Como mencioné el pasillo era algo largo así que conforme iba caminando miraba a la mujer se me hizo muy extraño cuando de pronto empecé a escuchar débiles sollozos que venían de la dirección donde se encontraba ella mientras ésta movía el rosario entre sus manos como si estuviera orando seguí caminando mientras el sentimiento de miedo regresaba y justo cuando estaba enfrente de la mujer me di cuenta no pude distinguir sus facciones desde lo lejos porque no había mucha luz pero la mujer alta y con un manto negro que había visto moverse y había escuchado llorar era la estatua de la Virgen de los Dolores llorando porque su hijo Jesús había muerto en cuanto me di cuenta salí corriendo y llegué a los baños agitado y sin entender cómo había escuchado y visto eso no volví a mi lugar hasta que volvieron a encender las luces pasé corriendo por el mismo lugar donde se encontraba la Virgen y de reojo pude ver que la posición en la que estaba era diferente a la de antes ahora con la cara alzada y esta vez ya no se movía tú ya me has que onda que no vamos en la mitad y yo ya estoy de que así que existe en el catolicismo y así es como que como que me ubicas todos los tipos de esculturas figuras que hay y así imaginarte cualquiera de esos moversos lo que sea pero bueno sigamos cuando era pequeña tenía en mi cuarto un tambo lleno de juguetes un día me puse a sacar todo lo que había para volverlo a acomodar porque me gustaba mantener todo en su empaque original y bien acomodado en fin cuando ya había sacado todo hasta el fondo del tambo me encontré una imagen pequeña de una virgen que traía una oración al lado nadie recordaba de dónde había salido esa imagen tampoco recuerdo ya que virgen era pero mi madre me dijo que la pusieran en el bolo al lado de mi cama en fin terminé de acomodar todo de nuevo y más tarde me fui a dormir esa noche tuve un sueño extraño estaba como en un castillo con un ambiente muy oscuro yo iba subiendo unas escaleras y en medio de estas me topaba a la misma virgen de la imagen solo que ahora era una estatua mucho más grande tenía una vibra muy rara así que yo le gritaba a mi mamá y subía corriendo ella me decía que no pasaba nada y volvía a bajar dejándome sola en las escaleras yo traía una antorcha en la mano y cuando bajaba me acerqué a iluminarle la cara a la virgen pero cuando me le quedaba viendo esta me hacía gestos como que me arrugaba la nariz no te miento cuando la virgen se movió para hacerme gestos me dio un miedo tan grande que me hizo despertar del sueño cuando abrí los ojos lo primero que vi fue la imagen en mi buró como si me estuviera observando así que la puse boca abajo y seguí durmiendo al día siguiente fui a la escuela y cuando llegué mi mamá había acomodado la imagen de nuevo esa noche tuve exactamente el mismo sueño despertaba y yo estaba viendo la imagen la volví a poner boca abajo y me volví a dormir así sucedió toda la semana era exactamente el mismo sueño hasta que me harté y quité la imagen de mi buró le dije a mi madre lo del extraño sueño ella me dijo que con razón todas las mañanas encontraban la imagen de la virgen boca abajo recuerdo que la puse en otro cuarto y a partir de ahí ya no tuve ese sueño después la imagen se perdió y nunca más la volví a ver pero aún recuerdo muy bien la cara de la virgen y te juro que me entra era un miedo horrible hasta ahora no le encuentro explicación he dormido con imágenes de santos en mi cuarto muchas veces y nunca me ha vuelto a pasar eso a veces pensaba que era una imagen maldita o algo así la verdad ni idea y ni idea amiga muchas gracias por tu relato y sigamos soy Martina Pérez soy de Medellín Colombia cuando era muy chiquita más o menos 6 o 7 años mi mamá me llevó de vacaciones al pueblo de mi abuela me dejó allá tres meses y por aproximadamente un mes tuve pesadillas con los cristos y figuras religiosas que ella tenía en la cultura colombiana y en específico la paisa es muy común la adoración excesiva a Dios Jesús y todos los santos nunca le presté suficiente atención porque pensé que era normal que me asustara a pesar de mi corta edad entendía que tenían formas un poco extrañas y que quizás era porque había visto películas de terror anteriormente el punto es que en el inicio del segundo mes de esta día en la casa de mi abuela empezaron a pasar cosas extrañas con estas figuras precisamente el día viernes se celebraba a uno de estos santos no recuerdo su nombre sin embargo era un santo de género masculino cuando ya eran las 12 de la noche mi abuela me regañó por haberme quedado despierta jugando con mis muñecas las puse en el cajón como era de costumbre y decidí ir a acostarme con ella ese día tuve miedo porque había escuchado un poco de ruido en la parte de arriba sea en el techo que había una especie de cajón lo que no sabía es que allí se encontraban más figuras de estos santos el caso es que me acosté a dormir con mi abuela pero por la noche no pude conciliar el sueño los pocos segundos en los cuales cerraba los ojos escuchaba como si en el techo movieran cosas de un piso de arriba el problema acá es que era el último piso de la casa y efectivamente no había nada encima simplemente el techo y ese cajón en la noche a eso de las 2 de la mañana mi abuela y yo escuchamos como tocaron fuertemente con 6 golpes la puerta de la habitación en donde solamente estábamos ella y yo la puerta de abajo quedaba en el primer piso y estaba cerrada con más de 3 cerraduras y en la puerta de nosotras de la habitación en donde estábamos también estaba asegurada no había forma de que nadie entrara no habían balcones no habían ventanas en el cuarto en el cual estábamos la única entrada que había era la del primer piso la cual estaba cerrada con llave y candado mi abuela se despertó angustiada y se dirigió hacia la puerta se echó 3 bendiciones rezando el ave maría abrió la puerta y no había nada una luz al final del pasillo empezó a titilar yo tenía demasiado miedo así que la primera cosa que se me ocurrió fue coger uno de esos santos que se encontraban a mi lado esos que me habían atormentado por tantas noches lo agarré lo miré y le dije cuídame cuídame y protégeme con angustia me paré de la cama sin ver el santo era bastante grande pero lo suficiente para que yo lo pudiera cargar con mis dos manitas pequeñas fui atrás de mi abuela y ambas estábamos asustadas sin embargo encendimos todas las luces de la casa mi abuela me empezó a echar un agua bendita que había llevado a la iglesia del pueblo por si alguna cosa de estas pasaba lo que no sabíamos en ese momento o al menos yo una niña tan pequeña no lograba entender era que a mi abuela la había estado haciendo brujería la moza de mi abuelo y por eso mi abuelita había pasado por estas situaciones por más de una ocasión yo siempre sentí que ella tenía un miedo constante en más de una ocasión vi que se despertaba en la noche porque tenía pesadillas sin embargo ella me decía que era simplemente algún dolor corporal ya que mi abuela siempre ha sido una mujer muy enferma así que ella lo justificaba de esa manera para no asustarme pero ella ya había vivido lo mismo que yo estaba viviendo desde hace un mes atrás mi abuela había evitado que mi mamá me llevara a su casa pero mi mamá no tenía con quien más dejarme y tenía que trabajar en otro lugar fuera de la ciudad así que necesitaba que alguien de confianza me cuidara y quien más que mi abuela el caso es que con el santo que tenía en la mano me hice la valiente como en las películas que veía y decidí ir a la terraza a mirar que estaba pasando bajé las escaleras y empecé a entrar escuché muchos perros ladrando sin embargo nosotros no teníamos ninguna mascota en la casa así que pensé que no tenía nada que ver con esto entré y cuando entré vi al santo que llevaba cargando el santo tenía la cara volteada hacia el otro lado es decir dio un giro de 180 grados y los ojos los tenía pintados negro en la parte del cuello en donde tenía el escapulario habían gotas de algo rojo parecían sangre pero no puedo asegurar si lo era o no y en la parte de las piernas que se le veían sus pies ya no tenía pies humanos sino patas de un animal yo me asusté demasiado y lo primero que hice fue aventarlo y dejarlo muy lejos de mí tenía demasiado miedo y subí corriendo el tercer piso en donde se encontraba mi abuela haciendo una oración cuando subí mi abuela estaba poniendo bastantes cruces que tenía en la casa sacadas de ese cajón cajón del cual siempre había escuchado ruidos y empezó a ponerlas por toda la casa esa no fue la única vez que sucedió también sucedió en otra ocasión un muñequito que le habían regalado en la iglesia el cual llevaba pilas y decía Dios te bendiga empezó a sonar pero a decir la frase al revés y como sonaba tan distinto justificaba ese acto extraño con que estaba diciendo Dios te bendiga en latín nunca supimos que fue lo que pasó pero un día a ella le dio curiosidad de mirar si tenía pilas y no las tenía el caso es que lo apagó y cuando lo apagó dejó de sonar por un momento pero luego ella fue a la cocina yo me quedé mirándolo y cuando me quedé mirándolo se volvió a encender y empezó a volver a hablar en este idioma extraño en la casa de mi abuela actualmente vive otra familia y en repetidas ocasiones hemos escuchado que han vivido sucesos extraños y que el cajón sigue sonando nadie se ha atrevido a subir ni a mirar que pasa los santos quedaron allí y ese santo extraño horas después de que yo lo haya lanzado no lo volvimos a encontrar mi abuela ha asistido a varios lugares bioenergéticos y también a muchas entidades religiosas que ayudan a que este tipo de cosas le dejen de suceder mi historia es totalmente real lo juro y la recuerdo de forma totalmente vívida espero se maneje con respeto y discreción ya que es algo que hasta el momento sigue atormentando a nuestra familia muchas gracias amiga pues muchas gracias a ti por tener la confianza de compartirla al canal espero que estén bien amiga síganse cuidando mucho y esperemos que estas cosas les dejen de pasar pero bueno gracias de nuevo y sigamos cuando yo tenía alrededor de unos nueve años yo asistía al famoso catecismo para hacer mi primera comunión mi mamá me contó que ella se paró en la madrugada por un ruido y que cuando caminó a la cocina me encontró en una esquina queriendo hacer del baño ahí que lo único que a ella se le ocurrió fue tomarme de la mano y guiarme al baño cuenta que me quitó mi pijama y me sentó en la taza y me preguntaba qué me pasaba mi papá atrás de ella igual me preguntaba que qué me pasaba ambos me dicen que yo les estaba contestando con una voz que no era mía era una voz gruesa y que les repetía que qué les importaba que me dejaran en paz hasta que mi mamá me zangoloteó fue hasta que yo los vi y les dije que qué pasaba y yo recuerdo voltear a ver todo a mi alrededor y preguntarles qué estaba haciendo en el baño ellos con una risa nerviosa me dieron mi bendición y me mandaron a dormir esto que te estoy contando a mí me lo dijeron al día siguiente por lo cual yo ya estaba espantada y pedí hablar con un sacerdote de esta iglesia cuando yo le pedí al sacerdote hablar con él me sentó en una jardinera y yo procedí a contarle lo sucedido está de más decir que la cara que puso era una de preocupación y mandó a hablar al otro sacerdote para que le contara lo que había sucedido en el transcurso que yo les iba relatando ambos se quedaron viendo fijamente y me dijeron que les esperara un momento en lo que ellos platicaban yo solo me sentía con miedo de que me tiraran de loca pasaron unos minutos y se acercaron a decirme que necesitaban urgentemente hablar con mis papás y pues terminando mis clases del catecismo les dije que el sacerdote quería hablar con ellos mis papás me cuentan que el sacerdote los cuestionó de que había pasado estos últimos días a lo cual le terminaron contando todo sin que ellos supieran que yo ya le había contado estaba preguntando por separado para ver si mentíamos o no el sacerdote los mandó a conseguir las medallas de San Benito Abad y que se regresaran para que las pudiera bendecir así como también ir a bendecir la casa y créeme hasta hoy en día ya han pasado diez años y si nos han pasado más cosas paranormales pero nada a la escala de aquella ocasión posdata no tiene mucho que yo me enteré que si no saben hacer la oración de San Benito Abad en latín eso provoca que abras portales y llames a los demonios ya que usualmente solo se ocupa su rezo en latín para los exorcismos saludos a Angie y JC muchas gracias por tu relato y odio que ahora me dio curiosidad eso de la oración de San Benito Abad en latín pero cero amigas ya saben con las cosas que luego no les saben mover mejor ni lo intenten pero bueno gracias y sigamos yo era una chica muy feliz antes de lo sucedido me gustaba mucho bailar hacer postres y en general disfrutaba la vida de vacaciones específicamente de semana santa fuimos un fin de semana al pueblito de mi abuela situado en Veracruz este pueblito es básicamente un pueblo de paso pero tiene la fama en el estado de ser conocido porque hacen exorcismos la casa de mi abuela es realmente grande más bien parece una tipo vecindad ya que tiene patio en medio muy grande y de fachada humilde mi abuela tiene repleta su casa de figuras religiosas en el patio tiene una virgen tamaño humano al igual que otros santos de diferentes tamaños la primera noche pasó con mucha tranquilidad lo único raro fue que en la madrugada me levanté porque tenía mucha sed y siempre duermo con un vaso lleno de agua a mi lado lo raro fue que el vaso estaba a la mitad el cuarto donde nos quedamos no tiene puerta a lo cual de reojo pude observar como pasó alguien de manera lenta y como cogiendo de una pierna y lucía como que llevaba una capa solo vi la sombra lo cual estuve casi segura de que era mi abuela así que sin temor alguno seguí durmiendo al día siguiente durante la tarde saqué una mecedora que tiene mi abuela y la puse afuera de la casa para que lograra refrescarme ya que hacía un poco de calor mi abuela tiene una silla de madera tipo mecedora en la sala me puse a jugar en mi celular cuando de repente empiezo a escuchar que la mecedora empezaba a hacer ruido como si alguien se meciera no le tomé importancia ya que vivían más familiares ahí cuando me percaté que algo estaba fuera de lo común fue cuando la mecedora comenzó a mecerse más rápido de manera casi agresiva a lo cual me paré me asomé y vi como una mujer cubierta desde la cabeza hasta los pies con una túnica tipo monja logré ver eso por dos segundos cuando de la nada llegó una tía y grita mi nombre a lo cual asustaba volteé y la verdad sentí alivio cuando vi que era ella y solo me dijo ayúdame a bajar la fruta del carro volteé y ya no había nadie en la mecedora incluso estaba sin movimiento completamente estática no quise hacerme ideas raras y simplemente pensé que fue mi imaginación o tal vez simplemente alucinaba por algún golpe de calor o yo que sé cayó la noche cenamos pan con chocolate todos juntos platicamos un rato y cada quien se fue a sus respectivos cuartos yo ya estaba acostada en mi cama en pijama cuando entra mi madre y me dice que si por favor podría llevarle un encargo de dinero a mi tía porque olvidó dárselo durante la cena a lo cual sin problemas accedí cabe recalcar que el cuarto de mi tía quedaba cruzando el patio que mencioné al principio eran aproximadamente las 11.45 12 de la noche cuando sucedió sailor cuando salí mi instinto lo primero que me dijo que hiciera es que volteara hacia las figuras religiosas de mi abuela y rápidamente noté que la virgen no estaba intuí que la habían movido del lugar lo raro aquí es que estaba la base de la figura ahí solo no estaba ella crucé el patio muy nerviosa y siempre viendo hacia una esquina oscura donde mi abuela tenía un cuarto que llama la bodega donde juro que algo me veía con mucho nerviosismo toqué la puerta del cuarto de mi tía para darle su dinero y darle otra vez las buenas noches ella lo recibió y me dio las buenas noches y culminó con un Dios te bendiga cosa rara ya que comúnmente no me decía esas bendiciones mi tía cerró la puerta y apagó de nuevo su luz iba de regreso con la mirada hacia abajo cuando en eso levanto la mirada y a unos 5 metros logré ver a una mujer con una túnica que le cubría todo el cuerpo la vi de espaldas siento que en ese momento el tiempo se detuvo y todo era silencio lo único que escuchaba era un llanto muy ligero y un susurro que no podía entender la persona hacía su cabeza para atrás como mirando al cielo mientras lloraba cada vez la alzaba más y más hasta que su cabeza quedó completamente volteada hacia arriba y lo único que escuché fue que Dios te bendiga y esa cosa volteó todo su cuerpo hacia atrás de manera inhumana y venía hacia mí es lo último que recuerdo ahí desmayada sobre unas cubetas de metal y mi familia cuenta que por el ruido todos se levantaron y me vieron ahí tirada inconsciente cuenta mi madre que me llevaron a una cama y me empezaron a dar a oler alcohol y ponerme paños de agua fría cuando me levanté y vi a todos solo grité de terror y comencé a llorar no pude contar lo sucedido esa noche no dormí durante toda la madrugada ya que solo lloraba de recordar lo que viví en la mañana hablé bien con mis padres de lo sucedido mi mamá me creyó mi padre pensó que eran inventos pero logramos irnos esa misma tarde pasé meses sin poder dormir bien desarrollé ansiedad depresión no tenía hambre sentía que mi mundo estaba gris y de recordarlo solo lloro me ha costado mucha terapia poder estar tranquila y sobre todo escuchar comentarios de burlas sobre lo que viví diciendo que son inventos o que estoy loca pero solo pienso que lo que viví no se lo deseo ni a mi peor enemigo pues de nuevo muchas gracias por tener la confianza de compartir este relato y no te preocupes Amea yo te creo y sé que muchas otras personas que escuchen este relato también te creerán que bien bueno sigamos te escribo para contarte sobre una figura de San Judas Tadeo que tenemos en mi casa mi abuela al igual que mi mamá respetan mucho a los santos y mi abuela que en paz descanse tenía una figura de San Judas Tadeo en su cuarto de tamaño grande como de un metro aproximadamente mi abuela ya tenía casi 80 años cuando empezó a enfermar y estuvo varias veces hospitalizada en una de tantas veces mi madre rezaba y pedía por mi abuela para que mejorara muchas veces así ocurrió ella mejoraba y volvía a casa en una de esas veces mi mamá se percató que en el cuarto de mi abuela la figura de San Judas Tadeo estaba sin cabeza y con un corte liso y como mi abuela no estaba nadie entraba a su habitación mucho menos movíamos sus cosas inclusive si se hubiera caído solo se rompió la cabeza la figura parecía tal como si lo hubieran debollado mi madre nos dice que es porque nos cumplió el milagro que mi abuela se recuperara sin embargo mi madre al tener mucho respeto guardó la cabeza y de hecho la puso en un librero del cual la tengo que ver todos los días la verdad a veces si me da miedo pero me han comentado que no debería tenerle miedo ya que nos hizo un bien pero Sailor mis hermanas y yo comentamos que la cara de San Judas Tadeo cada vez está más triste de lo que era originalmente y es un poco perturbador he leído que si las figuras de San Judas Tadeo se les cae la cabeza es porque te cumplió algo saludos a Eva y a Jennifer hasta Hermosillo honestamente a mi también me daría mil miedo tener que estar viendo eso y San Judas Tadeo pues también se supone que es el santo que luego ponen de cabeza para para pedirle favores y así perdona mía soy muy ignorante con los santos la verdad pero bueno gracias por este relato y sigamos desde antes de ser consciente de mi existencia mi ama me cuenta que yo lloraba mucho y siempre señalaba a alguien que no existía eso llevó a que me hicieran limpias y me bautizaran en la iglesia divino niño cuando ya tenía unos 5 años más o menos en el cuarto de mis papás noté que había un altar con una figura de porcelana del divino niño de unos 40 centímetros de alto como había tele en ese cuarto me encantaba ir por la tarde noche a ver dibujitos sola o con mi hermano con la luz apagada pero por alguna razón siempre miraba la figura esa y poco a poco me di cuenta que cuando entraba ese cuarto la figura me seguía muy lentamente con la mirada con una media sonrisa macabra así pasaron los años y yo trataba de no ir en lo posible ese cuarto porque me incomodaba solo entraba cuando estaba mi mamá allí a los 8 todo empeoró cada que me quedaba sola escuchaba ruidos y veía sombras provenientes de ese cuarto hasta veía la silueta de mi hermano y la mirada de esa figura se sentía más pesada y su sonrisa más pronunciada por lo que siempre procuraba estar en la sala o prefería incluso quedarme en el patio sentada hasta que llegara alguien porque los ruidos y el terror no cesaban mientras estuviese sola y es algo que le comentaba a mis padres pero ellos siempre insistieron en que era mi imaginación llego al punto en el que soñaba diario con el divino niño y hasta ahora no puedo olvidar esos sueños en varios de ellos esa figura se arrastraba entre las llamas con una cara espantosa riendo y tratando de agarrarme los pies o si no me golpeaba insultaba y se me burlaba con carcajadas porque nadie me creía me sentía observada e intranquila y cada que despertaba algo en mi cuarto se caía creo que nunca en mi vida sentí tanto terror con el pasar de los días noté que la figura se veía cada vez más sucia y desgastada aun cuando mi mamá la limpiaba muy seguido e incluso una vez apareció rota de la nada pero la repararon mientras esa figura estuvo en casa nunca me sentí sola siempre le tuve miedo hasta que mi mamá notó que a ella también la seguía con la mirada y que el cuarto se sentía pesado pero aun así la dejó ahí hasta que desapareció de la nada cuando cambiamos de casa una vez le pregunté a mi mamá de donde habían sacado la figura esa y me dijo que fue un regalo alguien se la dio a esa persona y esa persona a mi familia así que no se sabe exactamente de donde salió pero de lo que estoy segura es que era todo menos religiosa saludos a Steph muchas gracias por este relato y sigamos esta historia sucedió cuando tenía entre 8 o 9 años mi mamá se dedicaba a la brujería ella tenía una amiga que se dedicaba igual a la brujería solo que con ayuda de la santa muerte a pesar de que estaban en trabajos de brujería mi mamá creía en la religión católica así que su amiga le regaló un niño dios ese niño dios era muy grande del tamaño de un niño de 2 años y se sentía hueco tenía una tela azul cielo y bueno desde que le regaló ese niño dios empezaron a pasar muchas cosas muy fuertes como que tenía pesadillas veía sombras negras escuchaba que tiraban cosas de la cocina o las cosas se movían del lugar no solo era fatal en lo espiritual sino que empezó a afectar nuestra vida mis papás peleaban a cada rato ya se iban a divorciar peleábamos mucho mis hermanos y yo hasta con golpes mis papás iban muy mal en su trabajo casi los despedían el dinero no nos alcanzaba ni para comer todo esto nos afectó muy fuerte estábamos desesperados estuvimos así como un año hasta que un día que fuimos a la villita con el niño dios una señora se acercó a mi mamá y le dijo ese niño que traes está embrujado por una persona que te tiene mucha envidia regálalo que ese trabajo es solo para ti y no le hará daño a nadie más mi mamá no creía eso nos fuimos a casa ahí casualmente el niño se cayó y se rompió dejándole un hoyo en la espalda de ahí salieron hierbas y semillas pero que olían horrible y había una foto de mi mamá quemada viendo esto mi mamá quemó lo que tenía adentro ese niño dios fuimos a regalarlo a la villita en el camino se sentía como ese niño empezaba a sentirse como si estuviera caliente estuvo muy extraño como cada vez empezaba a calentarse más y más como si quemara así que lo cubrimos con una cobija y se lo regalamos a una desconocida para después ir con su amiga a reclamarle lo que le hizo al llegar a la casa de su supuesta amiga mi mamá le reclamó todo lo que le hizo pasar a lo cual su amiga le dijo que lo hizo porque la odiaba y la quería cuando escuchó esto mi mamá empezó a sentirse débil y a verborroso sentía que dejaba de estar en este mundo empezó a sentir como si le jalaran el alma a lo cual vio como si estuviera en otro plano porque se empezó a ver ella misma en el suelo y escuchó que esa señora le empezó a ofrecer a la muerte le dijo ten lo que te prometí llévate su alma mi mamá como les dije sabe de brujería hizo un rezo para regresar a su cuerpo y le dijo a la muerte que ni madres que aún no es su tiempo así fue como mi mamá regresó y a la señora la aventó contra una imagen de la santa muerte que era de color blanco que tenía en la sala haciendo que esta se rompiera en pedazos mi mamá salió corriendo de ese lugar y nunca más supimos de esa señora ahora estamos bien tengo 24 años y pues como te digo de esta historia tengo muchas más tanto de figuras religiosas brujerías demonios etcétera saludos a Tziri a tu hermano y a Lía muchas gracias por compartir tu relato y amiga a ver si tienes más aquí siempre son bien recibidos gracias y sigamos la expareja de mi mamá tenía cuatro niños dioses era muy devota a ellos pero también a la brujería ella hacía cualquier maldad con esas figuras y se sentía una vibra pesada cuando estaba cerca de ellos siempre me daba miedo salir a la noche en la sala donde estaban sentía que me observaban y un miedo tremendo una mujer junto con su esposo de otro pueblo cercano al mío tenían niños dioses y junto con esos niños tenían a uno que le ponían como apodo el niño triste la señora desde que obtuvo ese niño se sentía débil y todas las noches escuchaba pasos asimismo el señor amanecía con rasguños en todo el cuerpo y a veces le jalaban el pelo la señora intentó regalar al niño muchas veces pero siempre se lo regresaban a los días diciendo que no aguantaban la presencia de él el niño ese ya estaba bautizado por la iglesia cada semana lo limpiaban con agua bendita y ni así se controlaba la señora lo rompió en miles de pedazos literal solo los pedazos grandes eran las piernitas a todo la expareja de mi mamá le dijo que se lo regalara que ella lo pegaría y se lo dio a la señora dicho y hecho ella duró horas pegando las pequeñas partes que existían del niño a las tres semanas después el esposo de esa señora venía manejando la noche por una carretera muy tranquila pero en una curva el señor le quiso sacar la vuelta a un animal chocó con un trailer y se la dio completamente fuera de la carretera el comienzo del carro se aplastó pero el señor seguía vivo el carro le aplastó las piernas se le clavaron fierros y no aguantaba el dolor al fin de cuentas el señor sobrevivió pero perdió ambas piernas fue un milagro que sobreviviera él dice que sentía como algo aparte del carro estaba arriba de él sentía un cuerpo diminuto como de un niño después de esto no supimos nada más de la señora y el señor se fueron según a vivir a la sierra otros dicen que ya fallecieron con ese niño siempre sentía una vibra mucho más pesada y era el niño favorito de la ex de mi ma siempre lo procuraba y no dejaba que se acercaran a él al fin de cuentas ella se alejó de aquí y nos enteramos que nos tenía un mal puesto pero bueno esa es otra historia saludos a Zenaida muchas gracias por tu relato y sigamos cuando tenía como 14 años estaba en un grupo de adolescentes en mi iglesia más cercana de religión católica eran tiempos de cuaresma y en el grupo solíamos hacer barra para que las personas no entraran a la actuación del viacrucis y cosas así ya sabrás que después del viacrucis más tarde de la noche se hace una marcha de silencio y nosotros hacíamos esa marcha junto con otros servidores de ahí con velas y todos de negro después de eso si no mal recuerdo regresamos a la iglesia donde estaríamos rezando y demás todo esto frente a una virgen y una gran cruz detrás todos los jóvenes estábamos en el balcón por lo que estábamos de frente pero muy alejados a la figura ya mencionada estábamos pasando el rato y todos comenzamos a ver que se movía la virgen hacía movimientos como mover los pies bajar los brazos mover la cabeza y tenía una capa negra que también se movía aún recuerdo decirles decirle a mis amigas mira no sabía que la señora estaba ahí ha de estar bien cansada de estar en la misma pose todo el rato a lo que ellas me respondían oye es cierto pobre nosotras deducimos que la señora que actúa de la virgen en el viacrucis estaba ahí porque de verdad se movía mucho al momento de bajar ya que todo terminó nos acercamos a los del coro porque nuestras mamás estaban cantando las alabanzas y el coro estaba justo a un lado de donde estaban las figuras yo al ver que se quedaba ahí la virgen le pregunté a mi ama ¿por qué no se quita de ahí la señora? a lo que mi ama se sorprendió y nos acercamos a verla y no era ninguna señora era una imagen de la virgen todos nos preguntaban que hayamos visto y nosotros estábamos en shock hasta que mi ama me dijo mira tiene una lágrima y efectivamente Sailor la figura de la virgen estaba llorando hasta la fecha sigo sin creer lo que vi aquella noche en la que un extraño escalofrío recorrió todo mi cuerpo saludos a Susana y Elena y amigas sé que luego muchas veces sé que luego también se llega a decir que es como un milagro cuando las figuras de la virgen lloran y así un milagro tan de miedo no creen pero bueno sigamos esta historia me sucedió cuando tenía unos 14 años pues en un accidente falleció una tía mía la verdad no sé mucho sobre lo que sucedió solo sé que dos camiones chocaron y ella estaba en medio o sea el auto en el que iba quedó comprimido yo soy de Aguascalientes y aquí hay un panteón que se llama Panteón de la Cruz mi familia decidió enterrar ahí a mi tía ya que tenían apartados varios lugares para cuerpos y no querían gastar mucho dinero el suceso terrorífico empieza luego de entrar al panteón cabe aclarar que ya habíamos hecho el funeral anteriormente y estábamos ahí solo para enterrar el cuerpo yo recuerdo que entrando al panteón habían muchas figuras pero una de ahí específicamente me llamó mucho la atención era un niño supuestamente un ángel que estaba postrado sobre una columna yo no pasé directamente a dejar la caja ya que mi ama no me dejó ni siquiera ver el cuerpo a sus palabras por miedo de que me traumara así que yo me quedé enfrente de la puerta sentada viendo al ángel yo estaba muy cansada ya que no había dormido como en dos días porque mi ama era mucho más cercana con esa tía solamente me quedé con tres primos pero ellos se fueron a ver las tumbas yo yo solamente me quedé sentada esperando poder tomar una siesta sí me quedé dormida pero comencé a soñar en que estaba en el mismo lugar sentada con los ojos abiertos y viendo directamente al ángel hacia los ojos de la nada el ángel comenzó a decir muchas palabras que yo no entendía como si estuvieran en un idioma diferente pero como si estuviera orando o rezando me levanté y me acerqué a él inclinando la cabeza hacia atrás para verlo ya que para mi estatura la figura era alta el ángel bajó su cabeza para verme recuerdo exactamente que me dijo cuando te vayas veme a los ojos y dime acompáñame después de eso desperté esperando a ella irme ya que mi familia ya venía sin la salida saliendo volteaba al ángel y le dije lo que me dijo en el sueño me dio miedo porque cuando empecé a caminar sentí que me seguía con la mirada después de eso comencé a soñar con él cuando estaba sola en mi casa veía un niño corriendo aproximadamente de unos 5 años que se reía a carcajadas tiraba cosas y hacía que mi mamá me regañara eso duró unos 2 años hasta que me acostumbré y dejé de pensar en él esa fue mi pequeña historia desde ahí no me gusta volver a ir a ese panteón gracias por este relato y sigamos yo siempre le he tenido un miedo horrible a cualquier tipo de figura o representación religiosa especial a una que había en la ciudad donde viví era una estatua de un cristo crucificado de color negro enorme como de unos 3 metros pero me daba miedo porque sus ojos y su mirada sobrepasaban lo de una figura falsa este era muy muy realista y transmitía una energía que me daba muchísimo miedo yo desde niño siento mucho las energías y podía comunicarme con entes y espíritus pero este cristo me emanaba algo malo que tal vez la gente confundía con algo milagroso un día ya grande fui a tomar algunas fotos dentro de la iglesia estaba por donde estaba el cristo y yo me puse dándole la espalda porque la verdad no me gustaba verlo todo super bien hicimos las fotos y el video y salimos al salir le conté a mi amiga que sentía raro mi cuerpo y sentía muy pesada toda mi energía le conté que seguramente fue el cristo y se empezó a reír entonces me di la vuelta y ella me dijo en tono de sorpresa no mames y me dice wey espérate me toca la espalda y me quita un puñado enorme realmente impresionante de cabellos super largos que traía pegados en mi espalda era casi como quitarle la mitad del pelo a alguien un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y salí inmediatamente de ahí respeto las religiones y creencias pero siempre se me hizo de mal gusto tener imágenes gore en algún lugar que es sagrado saludos a tu novia Beth y a ti Aide esa imagen es tan terrorífica terrorífica siento que lo que me hace que me dé tanto miedo es el pelo o sea ese pelo cruz cruz pero bueno veas con este relato terminamos la edición de relatos terroríficos con figuras religiosas voy a hacer todo lo que esté dentro de mí para tener pesadillas esta noche y amigas recuerden que ya aparte de los ultratumbísimas esta serie se hace mensualmente entonces por favor comenten abajo de que les gustaría que fuera la próxima edición de relatos terroríficos igual recuerden que ya que decide el tema siempre les pregunto en mis historias de instagram pero bueno amigas procedo a despedirme espero hayan tenido una terrorífica noche y se hayan espantado tanto como yo espero que tengan un bonito día una bonita vida y recuerden que se los reyes ama a todos a todos vaya amigas dios me las bendiga un beso y me las bendiga